Oiga compa, ¿y qué me dice del toro palomo? Por allá anda triste y desconsolado, compa ¿Y qué razón me da de la paloma colorada? Pues ya voló pa' San Francisco la condenada Al volar dejaste tu nido, dejaste tu rancho Agarraste el cielo, clareando la mañana Al canto del gallo, paloma colorada Levantaste el vuelo Salieron temprano, muy de madrugada Toda la familia felices llevaban Rumbo a San Francisco, allá en California Donde tus parientes ya los esperaban Las campanas del templo sonaron Última llamada Y un par de viejitos, ante un crucifijo Pidiendo un consuelo, por su hijo rezaban Los perros ladraban, un burro rebuznaba Sus chivos topeteaban Y el toro palomo un adiós te aventaba Paloma colorada Decías que me querías Que no me preocupara Que tú eras solo mía Mentirosa, falsa y vanidosa Mujer engañosa Y adiós me decías Paloma colorada Aquí está tu nido Tu rancho, tu cielo Y un hombre del cerro Mis viejitos Un diario van a misa Y el toro palomo Te busque en el cielo Música Las campanas del templo sonaron Última llamada Y un par de viejitos, ante un crucifijo Pidiendo un consuelo, por su hijo rezaban Dos perros ladraban Un burro rebuznaba Dos chivos topeteaban Y el toro palomo un adiós te aventaba Paloma colorada Decías que me querías Que no me preocupara Que tú eras solo mía Mentirosa Mentirosa Falsa y vanidosa Mujer engañosa Y adiós me decía Paloma colorada Aquí está tu nido Tu rancho, tu cielo Y un hombre del cerro Mis viejitos Mis viejitos Diario van a misa Y el toro palomo Te busque en el cielo Música Y el toro palomo Música Gracias.